Vamos a aprovechar de hacer un vídeo de mitad de semana para mostrar a los pollitos que el otro día oscuro no se alcanzaron a ver y la verdad que están muy bonitos. Y la filipina muy buena madre acá con sus pollos ha cuidado muy bien. Están muy bonitos estos pollitos. Miren, miren, cómo están estos pollos este amarillito es el más activo, el que más camina, el que primero salió, el que anda dando vueltas para todos lados. No, no lo voy a sacar acá, ¿qué es que no va? Quiero nomás abrirlo acá, o saberlo acá sin la reja y el cafecito. ¿Dónde está el quetro? ¿Se acuerdan? Había un quetro. ¿Ese parece que es? No. Están activos los pollos. Mira, ese amarillo, el que está acá, amarillo más cerca, tiene un arete. El amarillo más cafezoso. Ese de ahí. Se le nota mucho, pero ahí a mano izquierda tiene un arete. Es que ahora recordé, claro, la filipina no tiene arete, pero Filipo, el padre, tiene arete. Era el que tenía arete muy grande de chico. Y de ahí, claro, ahora no se le notan tanto los aretes. Está flipo. Y uno de los cafés tenía también aquí atrás. Vamos a fijarnos a ver dónde está. Puede ser ese de... ¿Dónde está? Ah, y hay uno gris. Ese gris de allá. También tiene arete. Parece que son esos los... los pollos. La avena, bueno, son muy chicos los pollos, pero... pero a la madre le gusta. Así es que... a veces los parte los grano, entonces... los pedacitos se los pueden comer los... los pollos. los pollos. Y luego los pollos. Ese gris. Pero ahí está, entonces. Se le da. Y con su arete más clara se nota. pero si es unilateral y en ese otro otro gris también está muy bonito no revisé el tamaño de las alas para ver si eran macho o hembro prefiero ya dejarlo sorpresa para cuando sean mayores muy variados los colores tenemos amarillos, café, negro son los demás E.B. brown, los café tenemos ahí los E, los negros, sabedules probablemente los tres tipos muy original ese allá, ese amarillo como con café bastante original esa mancha que tiene en la espalda no me había tocado yo creo antes verla en algún pollo y más con arete mamito, los pollo ya vamos a subir este video para que tengan un adelanto antes de que venga el domingo hasta el próximo y más y más y más y más ¡Gracias!